Este próximo 12 de septiembre vamos a estar enfrentando un proceso electoral de las elecciones PASO pero que va a ser histórico porque va a tener la particularidad de votar por primera vez en el marco de esta pandemia y eso implica un montón de modificaciones que queremos empezar a charlar con todos los televidentes en contacto estrecho para también un poco entender lo que se viene en este próximo proceso electoral. Para hablar de eso estamos en contacto con Víctor Herrera, el doctor Víctor Herrera es secretario electoral en La Rioja, doctor Matías Merajeman y aquí todo el equipo que estamos acompañándolo en contacto estrecho los saludamos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes Matías, buenas tardes a todos los de la provincia y a todo su equipo. Gracias por estar del otro lado. Doctor, ¿cómo definiría, cómo va a ser el protocolo en estas elecciones PASO para empezar y también lo que después va a terminar repitiéndose en noviembre? Bueno, a ver, la situación, digamos, todos la conocemos ya que es compleja. Una situación cambiante con un día a día que hay alguna modificación, situaciones particulares que nos van haciendo reajustar todo un protocolo básico que tenemos que ha dictado la Cámara Nacional Electoral junto con el Ministerio del Interior. Va a ser un proceso complejo donde todos los actores, todos los intervinientes, vamos a tener que adaptarnos, poner lo mejor de cada uno de nosotros para que esto salga adelante con la menor dificultad posible. Va a existir mayor cantidad de centros de votación y al mismo momento va a haber menos mesas por cada colegio. Así va a ser. Efectivamente, Matías. En el año 2000, en las elecciones del año 2019, tuvimos 200 mesas, 200 establecimientos electorales. Este año se han instalado 280 establecimientos electorales, que es un número importante, eso para descomprimir las cantidades de mesas en establecimientos, para evitar todo el tema de la aglomeración de ciudadanos al momento de la emisión del voto. Es decir, hubo toda una redistribución de las mesas electorales. ¿Esto implica que cada uno de nosotros debería chequear dónde va a votar? Porque a lo mejor no le toca en el mismo lugar que en el 2019. Matías, sí. Puntualmente es una cosa que necesitamos recalcar. Y hoy hubo una audiencia en el Tribunal de Oficialización de Boletas y donde los apoderados solicitaron que reclamáramos o recalcáramos esto a la ciudadanía de que consulten con antelación suficiente el lugar donde deben votar. Mucha gente va a votar en el establecimiento que votó siempre. Pero otro gran número va a haber sido redistribuido. Entonces, para evitar el tema de la circulación al día de la elección, de que anden deambulando de un lado al otro, buscando el lugar donde deben emitir su sufragio, se les recomienda que consulten en la página padron.gob.ar a partir del día viernes. Van a estar disponibles las consultas para ver en qué establecimiento deben emitir su voto. Doctor, en otros procesos electorales votábamos de 8 a 18. ¿Qué va a pasar con la fila de gente que esté afuera a las 6 de la tarde? ¿Qué va a pasar con las filas al momento de ir a votar? Es decir, ¿se va a poder hacer filas frente a la urna? ¿Cómo está previsto? Miren, en el protocolo sanitario elaborado se ha previsto... A ver, vamos a... Por parte. Al momento del ingreso, va a ir siendo regulado el ingreso al establecimiento por parte de un facilitador sanitario que va a depender del Comando Electoral Nacional. Y acá conviene hacer una aclaración. El Comando Electoral Nacional está integrado por el Ejército y Fuerzas de Seguridad Federales. Policía, Gendarmería, Fuerza Aérea. Y ellos van a tener bajo su órbita ese facilitador sanitario quien es el que va a ir regulando el ingreso de las personas del establecimiento electoral. Para evitar justamente que en las mesas se produzcan aglomeraciones. Esa es una cuestión. En el tema del horario de votación se ha establecido, o sea, sigue vigente porque está establecido en el Código Electoral Nacional que es de 8 a 18 horas el horario de votación. Al regularse el ingreso al establecimiento va a quedar gente, a las 18 horas va a quedar gente fuera del establecimiento para emitir su voto. Y usted recordará que siempre que en elecciones pasadas cuando una persona está dentro del establecimiento aún pasa las 18 horas puede emitir su voto. En esta circunstancia no poder permitirse el ingreso, digamos, de todas las personas, se les va a entregar un número a las personas que estén haciendo fila a las 18 horas para de esa forma certificar que ellos estaban en la fila y puedan ingresar a emitir su voto después de ese horario. Bien. ¿Doctor? Sí, perdón, Matías. Sí. Y también se ha establecido una franja horaria que todavía está por definirse para que emitan su voto prioritario las personas de riesgo. Ajá. Mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas que con alguna certificación pudieran acreditar una circunstancia de comorbilidad, en ese horario que está por establecerse, esas personas van a tener prioridad por sobre los anteriores votantes. Es como alguien que me supo comentar, es como el ejemplo de la fila del supermercado donde tienen prioridad las personas mayores, las embarazadas, y donde el votante que está antes que ellos va a tener que cederles el lugar para facilitarles el voto y que puedan retirarse rápidamente del establecimiento. Doctor, habitualmente cuando uno no vota puede eximirse de la obligación de votar justificando que está a más de 500 kilómetros de distancia. En estas circunstancias de pandemia, ¿lo sanitario puede ser un justificativo del no voto? Los sanitarios sí, siempre ha sido. Incluso tenemos las personas que están internadas, quienes han tenido, por decir, un accidente doméstico, una quebradura, dos días antes de la elección y no pueden trasladarse al lugar de votación, bueno, con un certificado médico, justificaban. Y esta situación no es distinta. Se ha previsto también la justificación para aquellas personas que, en el caso puntual, estén padeciendo COVID o estén cumpliendo aislamiento por contacto estrecho, caso positivo del COVID o por caso sospechoso del COVID. Entonces van a poder justificar, digamos, la no emisión del voto. Bien. Doctor, voy a lo quizá más periodístico. Habitualmente después de las 6 de la tarde empieza toda la ansiedad de nosotros como periodistas de conocer el resultado. ¿Esto de la pandemia en el recuento de votos puede tener alguna implicancia de demora ese mismo día? Sí, Matías. Con seguridad va a ser un proceso más lento. Van a tener que tener, digamos, los medios de comunicación y la sociedad en general paciencia porque va a ser un proceso más lento donde en el escrutinio va a haber un distanciamiento, va a haber demora con las personas que después de las 18 horas van a ingresar a emitir su voto. Va a ser un proceso más lento, un proceso distinto a los anteriores. Si antes existía un poco de ansiedad, ahora van a tener que ser un poco más de paciencia. Doctor, lo último y agradeciéndole mucho su tiempo. En algunos lugares hoy para ingresar se está solicitando pasaporte COVID, se está solicitando el certificado de alta para votar solamente el DNI como en toda otra elección. Solamente el DNI. Únicamente el DNI. No se va a exigir pasaporte COVID ni carnet, ni libreta de vacunación, nada de eso. Solo el DNI. Disculpeme. Y el DNI que figura en el padrón. O sea, con el último ejemplo. Ya sea el DNI tarjeta, la libreta de resolvamiento, libreta así de implica, todos los documentos son válidos para emitir su voto. Doctor... Incluso una libretita que dice en su leyenda que no es documento válido para votar. Ese documento también es válido. Bien, perfecto. Doctor Víctor Herrera, Secretario Electoral de La Rioja, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contacto Estrecho. No, por favor, Matías, muchísimas gracias a ustedes y por la posibilidad de comunicar esto a la comunidad. Y, bueno, saludos para ustedes y a cuidarse. Muchas gracias, igualmente. 12 de septiembre. Vamos a estar votando, gracias. 12 de septiembre vamos a estar votando en las PASO. Después el 14 de noviembre vamos a votar la misma elección de diputados nacionales, ya en generales, y también la de los 18 diputados provinciales en el caso de la provincia de La Rioja. Gracias a todos. Gracias. 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias!